¿Qué pasa con el monólogo? Eso no se llama diálogo, eso se llama monólogo, porque yo quiero encontrar una justificación a lo que creo, quiero buscar una respuesta que ya tengo. En cierto sentido, esos eran los saduceos, al menos en el Evangelio de este día, Lucas 20, del 27 al 40. De hecho, el texto empieza diciendo que los saduceos niegan la resurrección de los muertos y se acercan, aún negando la resurrección de los muertos, es decir, con estos esquemas ya fijos, se acercan a Jesús y le preguntan. Maestro, le ponen un caso, hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. Luego el otro se volvió a casar y el otro se volvió a casar y así los siete hermanos. Le preguntan a Jesús, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Acá los saduceos no están buscando una respuesta, no se están abriendo a la verdad. Ellos ya llevan sus esquemas y quieren que Jesús les confirme eso que ellos ya creen, eso que ya tienen su respuesta en sus mentes. Ese es un error típico de muchos de nosotros. Para que haya diálogo yo tengo que aprender realmente a escuchar al otro. Muchas veces simplemente quiero que el otro confirme lo que yo estoy pensando, que el otro confirme lo que yo espero. Pero realmente no me abro a lo que él quiere decirme, no me abro a la verdad que el otro tiene. Y así, entre esposos, entre padres e hijos, entre amigos, así no existe el diálogo. Creo yo que con este evangelio entonces el primer propósito que debemos hacernos es abrirnos siempre a la verdad. Abrirnos siempre al diálogo. No intentar ponerle al otro mis esquemas. No intentar ponerle al otro eso que creo. Sino más bien que cuando yo pregunte realmente aprenda a escuchar al otro. Realmente aprenda a abrirme a la verdad. Y por eso los saduceos se negaban a esta verdad. Porque ya llevaban un esquema fijo. Y lo segundo que hoy podemos aprender es... Jesús nunca tuvo miedo de decir la verdad. Ante los saduceos, ante los fariseos, ante los soldados, ante los judíos. Él siempre dijo la verdad. Le persiguieron de distintas maneras. Le acusaron de muchas maneras. Y Él siempre dijo la verdad. De esto podemos concluir. La mejor defensa que nosotros tenemos es decir y andar en la verdad. El que anda en la verdad no le teme a la autoridad. Pero el que anda en la mentira por eso se esconde. Por eso tiene miedo. Pero el que anda en la verdad no le teme a nada. No le teme a la autoridad. Y la mejor defensa, repito, es decir la verdad. A quien sea. Ante eso la persecución tarde o temprano pasará. Porque la que sobrevivirá en efecto es la verdad. Dice un dicho popular. La mentira tiene patas cortas. Pero la verdad, esa triunfará. Por eso el Evangelio en efecto concluye. Unos escribas le dijeron. Maestro has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Porque Jesús se defendió no desde la prepotencia. No desde el odio. Sino desde la verdad. Verdad unida a la caridad. Dos cosas nos deja este Evangelio. Primero, a aprender a dialogar. A realmente escuchar al otro. Y que no sea un monólogo. Segundo, a defenderme siempre. Y a hablar siempre desde la verdad. Que así sea. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.